a propósito que tú dices que la República Dominicana demostró, y aquí viene un comentario más bien de carácter económico con el turismo y yo le he dicho, a más de un presidente siempre le he preguntado, ¿cuánto le cuesta a usted traer un turista aquí? mucho dinero me dice con el deporte te cuesta muy poco, tal vez la actividad más económica de traer personas al país es el deporte y pensamos en la pelota pero aquí hay 30 más de 30 federaciones, son 37 pero hay algunas que no pueden montar eventos porque no tienen esa actividad pon tú que la mitad de esas federaciones sean capacidad para traer eventos a la República Dominicana y sin embargo, ni el gobierno, ni turismo ni deporte, ni el comité olímpico se han interesado por eso, y el país tiene un potencial enorme en eso y nadie parece darse cuenta yo estoy seguro con su comentario que los hoteles los hoteles o principales hoteles del Distrito Nacional de la capital estuvieron abarrotados estuvieron a casa llena por la gran cantidad de ciudadanos de Venezuela de Panamá de Colombia que se trasladaron a la República Dominicana sobre todo peloteros y ciudadanos que vienen a disfrutar de un evento como este pero esos peloteros tienen mujeres y se activa se activa la economía también claro, claro pero además tú agregas valor a tu dinámica turística porque es que tú nada más tienes que tener el evento y la gente viene y uno tiene que convidar lo que venga te interesó antes de irnos con la noticia hay que decir destacar que en el día de ayer el gobierno a través del consultor jurídico del Poder Ejecutivo envió envió a la Cámara de Cuentas una comunicación una carta donde oficializa ¿verdad? la petición que anunció el presidente Luis Abinader el pasado domingo en su alocución al país de que se haga una auditoría a la termoeléctrica Punta Catalina y que Antoliano Peralta visitó en el día de ayer y entregó esa comunicación con la siguiente descripción determinar el costo que significó para el estado dominicano la construcción de Punta Catalina para lo cual solicitó esa auditoría financiera a la obra pero que además de eso la coordinadora general de participación ciudadana sugirió que la central termoeléctrica también debería ser sometida a una auditoría forense mientras que en el caso de Alianza País le está pidiendo al gobierno que no no es que se detenga en el Senado de la República o en la Cámara de Diputados el conocimiento del FIDE y Comiso sino que los retire para que sea tarea del Consejo Económico y Social eso es lo que hay en torno a esta planta Punta Catalina este es un tema largo y yo creo que el gobierno está cometiendo varios errores con Punta Catalina errores que a mi juicio le van a costar le pueden costar al gobierno y le pueden costar al país porque no creo que está manejando la cosa de manera adecuada primero lo primero que el gobierno tiene que vencer es el prejuicio de haberse no darse cuenta que esa planta es suya pero lo está manejando como si fuera una cosa política esa planta es del gobierno del estado dominicano punto segundo la cámara de cuenta se hace una auditoría va al consultor jurídico señores el costo económico de Punta Catalina está en un contrato 2.900 que yo cuántos millones que incluye un puerto que costó 25 millones de dólares y tiene además que agregarle el costo del terreno que se compró posteriormente que salió publicado el contrato el contrato sale publicado tú le agregas eso ese es el costo ahora ese es el costo que se pagó la comisión que revisó Punta Catalina recomendó una auditoría internacional para determinar el costo cámara de cuenta no está en capacidad de determinar el costo de esa planta porque eso no son cuestiones contables son cuestiones técnicas una planta cuesta lo que cuesta su diseño tú no sales a comprar una planta en el mercado y dices dame una planta de 200 kilos te dicen esa cuenta 450 y esta le cuesta 350 tú diseñas una planta y esa planta cuesta el costo de ese diseño lo que tú le pones a esa planta correcto entonces posiblemente estamos tirando tiros con Punta Catalina para salir como si no quisiéramos Punta Catalina y Punta Catalina aporta el 30% de la energía que es lo que el gobierno tiene que gestionar ahí vi que la auditoría técnica y mostrar que unos tubos del puerto están oxidados el gobierno lo presenta un año y medio después el gobierno tiene un año y medio después ¿cómo puede el gobierno presentar un tubo oxidado en Punta Catalina? eso es responsabilidad de que la está gestionando porque esa planta requiere como todas las obras públicas mantenimiento sistemático usted tiene que darlo un tubo metido en agua salada en agua de mar eso se oxida si usted no le da mantenimiento pero hay algo con esto porque fíjate como este pataleo y yo lo voy a recomendar al presidente de la república al presidente de la república que debe ser la última instancia que debe comprender le hace un artículo ayer que escribió José Luis Taveras en el diario libre sobre Punta Catalina yo creo que eso le va a permitir al gobierno comprender el valor de eso que tiene en sus manos y cómo manejarla de la mejor manera es un abogado con experiencia un abogado con ha trabajado mucho en el sector privado está haciendo una valoración del rol del sector privado con esos temas y le serviría a mi juicio muy bien al gobierno es un abogado relacionado cerca del gobierno que el gobierno lo ha usado incluso para el proyecto de publicidad que el presidente tiene ahí para presentarlo él encabezó esa comisión es decir que no es un opositor a gobierno es un hombre capaz es un abogado con una larguísima experiencia y le diría al presidente dejemos de dar tanto tumbo con Punta Catalina y hagamos con Punta Catalina lo que tenemos que hacer esa es una planta del país es una planta del estado si alguien metió la pata ahí vamos a someterlo vamos a hacer lo que se puede hacer pero cámara de cuentas no está en capacidad de dar una auditoría que no se pueda demostrar pero mire este escenario no es el interés mío de calificar los sus criterios correctos que siempre usted expone aquí pero el presidente Luis Abinader se encuentra con lo siguiente que Punta Catalina desde el inicio de la licitación creó ruidos hubo incluso sometimientos y se fue al tribunal administrativo y todo después de su construcción también creó una serie de problemas y de discusiones y de dudas pero termina también el caso de Punta Catalina que es una realidad y que da ese 30% pero su constructora que es Odebrecht termina enjuiciada a nivel de toda Latinoamérica por asuntos de sobornos entonces lo más lógico es que el estado dominicano diferente que recibe esta planta pero recibe un informe preliminar es lo que tiene para darle adquiescencia final a eso tiene que hacer lo que se está determinando espérense vamos a ver que costó una auditoría de lo que costó vamos a hacer una auditoría técnica de saber que hay ahí que se está manejando y que hay y además cual es el costo ahora actual de ese bien y entonces recibirla como está establecido el gobierno está dando respuesta a una iniciativa que no le ha funcionado la del fideicomiso un año y tanto después porque todo eso debió hacerlo iniciando si yo entro y tú tienes una planta que estaba metida entre las partes de los caballos del correo es más el gobierno tiene el problema que los imputados están sueltos y liberados por un tribunal entonces lo que te quiero decir es que dejemos desmontemos el complejo de que es lo que vamos a hacer con Punta Catalina y asumimos que esa es una planta del estado dominicano que su preso está ahí que su mira la auditoría técnica que presentó el gobierno le ha administrado el propio gobierno se la está desmontando pero hay algo que dice don Percio que lo que abunda no daña para la transparencia ¿tú sabes cuántos millones de dólares se pagó por esas dos cosas dos millones de dólares sabes decirte que hay un tubo oxidado que pasa caminero vamos a ver aquí aquí tenemos a Carla primero con el cafecito hay que darle hay que decirle Carla muchas gracias como tú estás hay que decirle a ese ciudadano colombiano que mandó un mensaje ahorita por televisión que él parece que no ha probado el café santo domingo reconocido a nivel mundial como uno de los mejores cafés del mundo el café santo domingo así es que vamos a darle la bienvenida con este cafecito a Wendy que nos está esperando ahí Wendy Hill bienvenida muchísimas gracias muy buenos días para todos en este viernes vamos a ver cómo ha estado el país en términos noticiosos las lluvias de las últimas horas ha causado estragos y precisamente vamos a hacer un recorrido por distintas provincias y es que por ejemplo en el municipio de Jarabacoa las comunidades La Peña en el arroyo de Barraco quedaron incomunicadas la mañana de ayer luego de que el puente colgante que utilizaban fue arrastrado por la corriente de río yujo por lo que los habitantes piden ir en su auxilio donde también las lluvias se hicieron sentir fue en Samaná y es que una guagua de transporte que transportaba comida al centro educativo en Cantón fue arrastrada por un río el chofer salvó su vida milagrosamente también en Sabana de la Mar cientos de estudiantes se han quedado sin docencia debido a que el liceo Virginia Pou del municipio de Sabana de la Mar pues ha quedado totalmente impenetrable debido a la gran cantidad de agua que los rodea y el Monseñor Noel decenas de viviendas fueron afectadas en este municipio que se encuentran inundadas y sufrieron daños por los fuertes aguaceros que desde la tarde del miércoles inciden en esa provincia también las lluvias se hicieron sentir en Puerto Plata y es que los efectos de estos torrenciales aguaceros han ocasionado inundaciones y daños a la producción agrícola estas imágenes por ejemplo son de río Camú y bueno al parecer van a continuar las lluvias es por eso que el centro de operaciones de emergencias pues ha aumentado la alerta a 11 provincias debido a que una amaguada pues va a mantener inestabilidad y humedad sobre nuestro entorno las provincias en alerta verde son Monteplata Sánchez Ramírez Hermanas Mirabal San Pedro de Macorís San Cristóbal Santiago Rodríguez Tajabón El Seibo y en amarilla están Montecristi Espallat Puerto Plata Valverde Santiago María Trinidad Sánchez La Vega Tomayor Samaná Monseñor Noel y Duarte Cambiamos drásticamente de temas es que ciudadanos denuncian que desamprensivos están dedicándose a la profanación de nichos y mausoleos en el área del cementerio de Cristo Redentor del Distrito Nacional dicen que hasta las tapas de los filtrantes se la están robando y la procuridad la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción inició los interrogatorios al destituido director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil Cecilio Rodríguez como parte de las indagatorias tras el escándalo por presuntas adjudicaciones irregulares en el programa de alimentación escolar también también otros ex empleados de Navie podrían ser interrogados en los próximos días los ministerios de educación y salud pública pues iniciaron la anunciaron que el inicio de la vacunación contra el COVID-19 de niños entre 5 a 11 años de edad así como los maestros y personal administrativo de los centros educativos públicos y privados será a partir del lunes 14 de febrero el fármaco que se suministrará a los pequeños será Sinovac en dos dosis sin la necesidad de un tercer refuerzo con esa información finalizamos yo les deseo a todos ustedes un feliz resto del fin de semana nos vamos a una pausa quédense con nosotros